¿Qué onda bandita de nuevo? Pues en esta ocasión estoy donde antiguamente era el paradero de combis de Xtapaluca frente al Coppel, al Electra Pues como sabrán deshicieron ya esta parte y todos nos preguntábamos que cosa nueva iban a construir por acá Bueno pues el título del video ya debió haber hecho el spoiler Hace un par de años allá al lado de la plaza El Patio Ayotla hicieron una tienda enorme china que pues está chido ¿no? La novedad, precios accesibles, cosas interesantes, útiles Después a unas cuadras de mi casa allá por el 30 abrieron una tienda nueva y después adelantito por donde estaba la comercial mexicana una nueva sin contar las tiendas que están dentro de centros comerciales como Sendero y bueno pues aquí tenemos una nueva tienda bandita nos están invadiendo los chinos vean nada más vamos a conocerla realmente yo no tengo intención de comprar algo en específico pero como sabrán estoy por abrir una pequeña humilde cafetería y pues vamos a ver si hay algo útil y si no pues simplemente a conocer bandita ¡Acompáñenme pues! Pues ya agarré mi canastita entrando ya se ve bastante grandecita la tienda vamos a ver, vamos a ver un poquito ropa, juguetes, peluches ropa, ropa cargadores de todo tipo el que busques consolas de 8 bits con un chingo de videojuegos retro este pasillo si se ve interesante bandita sillas de oficina, sillas gamer se ven buenas pero yo no necesito ya tengo varias pero si ustedes las requirieran ahí están banda aquí tenemos variedad de accesorios para carros por si alguien ocupa bandita alguna refacción algún adorno bonito ahí está artículos de jardinería pues yo no le hago a esto ay wey, estoy haciendo aquí un desmadre chingado ok, vámonos de aquí bueno, pues como decía yo no le hago a eso pero por si alguien ocupa bonitos adornos para el jardín algo de herramienta puede ser, puede ser pero creo que ya tengo bastante herramienta en casa poquito a poco pues todo hombre debe tener siempre en casa su herramienta por si acaso y pues ya poquito a poquito me he estado haciendo de la mía pero por si alguien ocupa miren nomás bandita estoy armando algunas mesitas algunos banquitos hay de madera pues para que no estén incómodos ya le eché el ojo a este tipo de cojines se ven muy cómodos creo que sí sin duda voy a regresar por unos de estos ahorita no me los voy a llevar porque necesitaría como 20 de estos y pues no tengo como llevármelos pero sí indudablemente me voy a llevar algunos de estos para este punto bandita les informo que me llamaron la atención por estar grabando así que seré más discreto me llevaré solo unos videos así muy superficiales y que mal plan porque ya había llegado a las secciones que me interesan que son en primera las de cocina pues para ir dándole forma a aquel proyecto de la cafetería y la sección de arte que entro a este tipo de pasillos y me siento niño de nuevo vean el tamaño de esos lienzos banda lo que podría ser en ese tipo de bastidores se ven buenos se ven brillantes algo delgados pero pues el arte pueden hacer en cualquier lugar algún día vendré por algo de material y vamos a hacer magia magia pokemon de este lado bandita van a ver chuladas de trabajo que les estaré presumiendo en el futuro caray miren no más que bonito es caminar por este tipo de pasillos igual y no me van a entender bandita pero ay neta que como disfruto esto aunque no compre nada pero que bonito es caminar por aquí entramos a la sección de juguetes ya estando aquí pensé en comprar algo para el café para jugar pero no veo nada bueno no veo juegos de mesa ya los buscaré por otro lado algo que me llamó la atención a primera vista es este set de las tortugas ninja que aunque en el empaque se ven las tortugas de la película live action realmente los juguetes son tipo cómic tipo caricatura y tienen las armas cambiadas pero fuera de eso no se ven mal se ven de buena calidad bueno dentro de este empaque Miguel Ángel no que pedo con su vista después de esto banda ya no encontré nada útil al menos para mí estoy seguro de que ustedes encontrarán muchísimas cosas útiles no mostré todo lo que había pero si había un chingo de cosas ropa calzado lencería mochilas artículos de oficina de arte de cocina focos lámparas juguetes herramienta algo de comida bebidas perfume electrónica cosillas para fiestas para cumpleaños para el jardín para la casa muchos juguetes y artículos para mascotas para perros gatos artículos para el baño para la plomería electrodomésticos y sé que se me debe estar yendo algo pero pues es que de verdad hay mucho aquí que no voy a alcanzar a contar todo pues ya nos vamos bandita a casa y ya en casa les cuento un poquito más de cómo fue ir de shopping a una de estas tiendas chinas y bueno bandita pues aquí estamos ya llegando a casa les habré platicado que no me dejaron ya grabar entonces pues vamos aquí a dejar todo lo que adquirí ahorita les muestro y voy a aprovechar para mostrarles un poquito de cómo va avanzando el futuro café bueno primero aquí está todo lo que compré que ya he estado comprando cosillas en otros lugares por internet por facebook localmente por aquí alrededor en tienditas entre vecinos he estado adquiriendo ya varias cosillas la parrilla cafeteras cosas 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 cosillas miren ahí está el escenario para la trova y para el karaoke pues si no me creían banda ahí está ya está agarrando forma el cafecito las mesas ya las estoy armando por cierto ahí se las mostraré en algún momentito que tenga tengo un desmadre aquí no le hagan tanto caso está en remodelación pienso armar también una barrita de este lado una barra cantinera más o menos y pues ahí no sé cómo pero tengo que poner la parrilla así que le voy a armar también su mueblecito y pues a ver a ver qué sale no sé ni por dónde empezar bueno ya empecé ya compré un chingo de cosas pero pues poquito a poco se va acomodando esto bandita y bueno vamos a ver qué adquirí en esta ocasión en esa tienda china una más una tienda más china de las muchas que ya se están expandiendo por Iztapaluca por mi pueblito se dice que china es la fábrica del mundo pues china es conocida por chingo de cosas pero en este tema en especial dos principalmente que son precios muy bajos y calidad meh no diremos que pues es una calidad premium pero pues todos sabemos de qué estoy hablando ¿verdad banda? la calidad de los artículos chinos no es famosa por ser una gran calidad que digamos aunque sí hay cosas que podríamos decir que sí son son muy buenas son de una calidad respetable ya ya hablando bien y dándole el beneficio de la duda a la mercancía china pues en esta ocasión hay cosas que yo ya había checado en cuanto a precios por otros medios por Mercado Libre por Amazon por Facebook aquí localmente en algunos negocios con vecinos y pues puedo decir que sí había algunas cosas que en precio me convencieron completamente y la calidad pues no se veía nada mal hubo algunas cosas que estaban a precios muy regalados pero las calidades no me convencieron y por eso no las compré y había otras cosas que sí estaban bastante elevaditas de precio y pues prefiero adquirirlas en otros lugares que ya he checado anteriormente ya había presupuestado pero pues también hubo una que otra cosilla que no sabía que necesitaba pero cuando la vi pues pensé que sí me podría ser bastante útil en este nuevo proyecto y bueno pues les muestro bandita un poquito de las cosas que adquirí en esta ocasión que es una olla el tamaño está perfecto había visto muchas grandes pero no realmente en esta cafetería no se van a hacer cosas así tan tan grandes un filtro para el agua porque el que tiene actualmente mi lavabo ya no está escupiendo tanta presión como como quisiera porque pues ya tiene sus añitos y necesita tal vez limpiar el cochambre que ya tengan o mejor comprar uno nuevo estaba a punto de comprar esto por otro lado porque pues bueno esto independientemente del proyecto porque pues tengo una pantalla extra que no logro conectarle a mi computadora ya tiene dos pantallas y pienso conectarla una más una pequeñita pero pues esto es justo lo que necesitaba para transmitir a esa otra pantalla bueno esto ya es algo para mí un pocillo pequeño para la leche para el té no sé para quesos fundidos esto sí sí ya le había echado el ojo en algún otro lado pero pues este me gustó bastantito ya había comprado tenedores cucharas utensilios pero me habían hecho falta algunos de estos cuchillitos para postres o para platillos que no necesiten tanto filo para ser cortados pues aprovechando me compré unos paquetitos esta madre para cortar voy a meter unas mini pizzas ah por cierto quiero mencionar muchos sabrán que antes de ser tatuador fui un godín perdón el compa vendiendo esquites ahí en la calle espero que te vaya bien chingón compa si ves este video bueno en aquella temporada pues le sufrí un poco porque no tenía electrodomésticos y tuve que ahí improvisar incluso hasta inventar algunos platillos pues el hambre es cabrona y más cabrón el que la aguanta decía mi papá pues tuve que ahí improvisar algunos algunas recetas y también pues sabrán me gusta viajar de a mochilero y pues he aprendido algunos platillos bien simples bien rápidos de hacer pero sabrosos que pues muy a estilo mochilero pienso meter dentro de de mi futura cafetería bandita y bueno pues ya tengo casi todo si acaso seguiré comprando por ahí aquí hay algunos utensilios de cocina pues para ahí algunos postres algunos no precisamente guitos pero si salsas que van a llevar algunas de estas cosillas raras que vamos a inventar a cabrón a cabrón a ver esto lo compré dos veces ah que wey bueno ya ni pedo ya están aquí estoy bien wey ya ni pedo esto si lo compré varias veces pero esto si estaba planeado tablas para picar una una pequeña y una más grande no solo para picar sino para apoyarme en preparar algunas cosillas y también por gustito compré estas cosas esta bebida que no tengo la más mínima idea de que sea por eso la compré tiene por ahí el dibujo de un fruto raro que no logro reconocer con claridad si alguien sabe hablar no sé que sea esto chino mandarín alguna variante no lo sé pues ahí ayúdenme a traducir y esta madre que pues para la cena ahorita se me antojó y pues ahí está mi cena por el día de hoy vamos a ver qué tal sale esto pues si venda me confieso compré artículos chinos por el precio yo estoy acostumbrado a darle a mi clientela linda y conocedora la mejor calidad posible y si creanme que la van a obtener en cuanto a bebidas en cuanto a comida en cuanto a sabores voy a encargar el mejor grano de café voy a encargar los mejores quesos voy a encargar ingredientes de la más alta calidad pero pues quienes ya han emprendido sabrán lo difícil y lo costoso que es comenzar un negocio así que pues me he visto en la necesidad de invertir en algunas cosillas que a mí me van a apoyar bastante para preparar esos alimentos de la más alta calidad que ustedes se merecen banda ya verán ya verán se va a poner bonito y bueno hablando en sí de las tiendas chinas el tema en el que estábamos platicando hoy pues como ven banda déjenme su opinión ustedes que creen será beneficioso nos está cayendo muy bien todas esas tiendas chinas ya por todos lados si es verdad que pues para el lugar donde vivimos aquí en Ixtapaluca en promedio el bolsillo de la gente pues si lo va a agradecer la verdad pero pues en cuanto a economía general pues no sé no soy experto en estos temas banda pero ustedes que opinan de las tiendas chinas en general que ya casi por todos lados las estamos viendo sabe a durazno pero también sabe a hierbitas de té es un sabor curioso pero pues no está mal me gusta bueno pues banda los leo ustedes han comprado en estas tiendas chinas yo sí he visitado las anteriores las que les mencioné al principio del video y puedo decir que realmente esta nueva tienda china no es diferente no es nada diferente a las anteriores vende exactamente lo mismo la misma mercancía pero en mayor cantidad hay cosas bastante buenas cosas interesantes cosas curiosas que tal vez no buscabas pero podría ser que lleguen a interesarte pues no me crean banda vayan chequen convenzanse chequen precios chequen caridades si me sugieren algún otro lugar para ir a comprar cosillas electrodomésticos vajilla plaqué para el café electrónica para la parte de la trova del karaoke pues no sé cosillas así en general los leo banda donde me sugieren ir porque todavía me falta comprar algunas cosillas yo los leo banda ahí déjenme en la caja de comentarios sus recomendaciones sus opiniones que yo los estoy leyendo y bueno banda hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy espero que próximamente ya los esté invitando a la inauguración del café lo más pronto posible estoy pensando todavía en nombres me falta la fachada me falta mucho arreglo y pues como ya dije comprar cosillas pero espero que sea lo más pronto posible banda ya los estaré invitando gracias por acompañarme en este video banda nos estamos viendo espero que muy pronto en un siguiente videito les recuerdo que por broncas de salud próximamente dejaré de tatuar ya estoy haciendo mis últimos 100 tatuajes ya han agendado 30 70 promos más y desgraciadamente tendré que dejar de tatuar quiero quiero conservar mi vista banda así que realmente no quisiera pero tengo que hacerlo gracias por el apoyo de todos banda tanto en el proyecto del tatuaje que como muchos sabrán ni siquiera yo quería tatuar pero llegué a ser uno de los mejores tatuadores de Ixtapaluca y me voy orgulloso de decirlo y gracias a los que están apoyando este nuevo proyecto banda y los que sigan gracias 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 banda no saben como se los agradezco no saben aquí en mi corazoncito de pollo los llevo pero bueno nos estaremos viendo muy prontito banda en el siguiente video hasta pronto banda chao por hoy